¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de GeekNiteGames Y en esta ocasión empezaremos una nueva serie de videos, ¿no es así? Así es, en esta ocasión no vamos a hablar de un juego, no vamos a dar un top 5, no vamos a hacer unboxings Vamos a intentar algo nuevo y esta vez vamos a enseñarles cómo se va a hacer el proceso de nosotros diseñando un juego Así es, la otra vez grabando uno de estos videos le comenté a Josna, así es el comentario Un Deck Builder que fuera Worker Placement Y bueno, le dio a mis dos mecánicas que más me gustan y pues encendió el foquito y empezamos a hablar un poco Y dijimos, oye, ¿y si hacemos un video de esto? O sea, no tenemos guión, no sabemos para dónde va a ir, no sabemos cuántos videos van a hacer O sea, este va a ser nuestro diario de creación de este juego ¿Qué va a ser? Tenemos estas dos mecánicas básicas, alguna otra que también discutimos Pero el juego no existe por lo pronto, vamos a irlo creando en esta serie de juegos El objetivo va a ser que terminemos al menos un playtest o una versión playtesteable que puedan ustedes probar Así es, entonces también van a ser parte de esta experiencia Vamos a dejar preguntas, hacer encuestas en las redes sociales para que participen, se animen Y puedan ser parte de esta experiencia, ¿no? Y como les decimos, no sabemos para dónde va Así es, nuestra experiencia no es, realmente no es mucha Nosotros no nos dedicamos a diseñar juegos, los jugamos Lo que sabemos es como jugadores, no como diseñadores Pero pues vamos a ver, vamos a ver a dónde paramos con todo esto, ¿no? Así es, pero, ¿qué creen? Aldo sí tiene un poquito de experiencia Aldo ya diseñó un juego de mesa que inclusive fue playtesteado por personas fuera de México Y también ha diseñado varios juegos de rol Sí, hasta ahí es mi experiencia, ¿no? Y un poco en cuanto a probabilidades, estadísticas y todo eso Viene del diseño de juegos de rol, ¿no? Y pues algo de teoría que he leído, ¿no? Pero sí, realmente, pues veamos qué puede surgir de todo esto Dónde vamos a parar Así es Entonces, pues vamos a empezar Dijimos, entonces, un juego que fuera un deck builder Y además... Worker placement al mismo tiempo Deck building, como ya vieron el video de Dominion Es un juego donde tu mazo empieza con poquitas cartas Pero vas comprando más cartas, que va siendo tu mazo más fuerte Lo va personalizando, lo va haciendo distinto de los demás jugadores Y te va permitiendo hacer diferentes estrategias Ejemplos, bueno, está Dominion, del que ya hablamos Está Trains, que pueden ver nuestro unboxing Está Legendary Pero hay también otros O en esta mecánica hay dos que yo considero como deck builders puros O puede ser Star Rams, Dominion Y como pseudo deck builders Por ejemplo, Lewis & Clark y Concordia Que vas también aumentando, por así decir, tu mano Pero no es como la mecánica básica De que robas cartas, descartas, ¿no? Pero sí tienen algo de esa construcción Bueno, aparte de la mecánica de worker placement Lo que tiene de especial es que una acción que tú tomes Se la bloqueas a todos los demás, ¿no? Sí, y esta mecánica es muy popular en juegos europeos, ¿no? Hay muchos tipos, o muchos juegos de tipo europeo Que lo utilizan Agrícola, Village Un montón, ¿no? Este juego, Lords of Waterdeep Creo que es uno de los mayores exponentes de esta mecánica Y como muy puro en el sentido de que Nada, coloques tu trabajador, haces tu acción, ¿no? O sea, muy muy puro en cuanto a esa mecánica Así es Entonces, es muy popular esta mecánica Se utiliza en muchos juegos Algunos muy complicados Otros más sencillos Pero tienden a ser un poquito más pesados, ¿no? En el diseño de juegos Yo recomiendo mucho leer el libro de The Art of Game Design Escrito por Jesse Schell Dejaremos un link por abajo Y este está centrado en el diseño de videojuegos Pero muchas de las claves que da ahí Muchos de los consejos me parece que son muy útiles También en el diseño de juegos análogos O juegos de mesa Y una de las cosas que menciona ese libro Es que hay que empezar por un objetivo ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué experiencia queremos comunicar? O sea, ya sabemos que queremos usar estas dos mecánicas Pero ¿cuál va a ser el objetivo de los jugadores? ¿No? Puede ser simplemente algo así como ganar puntos de victoria O puede ser algo así como evocar una sensación O evocar una ambientación? Habíamos discutido un poquito sobre esa parte de la ambientación Y habíamos dicho cyberpunk en ese momento ¿Por qué pensaste en cyberpunk? Bueno, pensé en cyberpunk porque es una ambientación que a ti te gusta bastante Y creo que ya hay bastantísimos juegos de ambientación de fantasía Por ejemplo Entonces esa temática Esa temática me gusta bastante Y creo que no se usa tan seguido ¿No? Creo que siguiera manteniendo un aspecto fantasioso ¿No? No quería que fuera el juego de Ah, estamos armando un carro O estamos reciclando basura No sé Entonces no quería mantenerlo apegado a la realidad Pero sí quería un tema fantasioso Que te permitiera meterte al tema Disfrutarlo Y salirte un poco de lo cotidiano ¿No? Cyberpunk lo vemos en películas como Ghost in the Shell Como Akira Ha sido muy influyente en Japón este género En libros como Neuromancer Yo había pensado Si fuera fantasía Creo que tendría que ser como Sword and Fantasy Sword and Sorcery, perdón Como los estilos de fraceta O sea, como Conan No tanto del estilo Elfos Elfos, enanos Todo eso Como que sí, ya está demasiado visto ¿No? Y si fuera fantasía Yo diría algo así Como ¿Cómo se llamaba este set de Magic? Donde salen dinosaurios Ah, Ixalan Es uno de los más Probablemente algo así O sea, fantasía Pero O sea, los guerreros Pero calvalgando sobre dinosaurios Tal vez algo así Podría ser como que algo Original Algo diferente ¿No? Pero ustedes que piensan ¿Cuál de estas ambientaciones Les parece interesante? Ciertamente Cyberpunk Me gusta muchísimo Y también Bueno, este estilo de fantasía Creo que podría dársele Como un giro ¿No? Así es Mucho de lo que yo Trabajé previamente Lo tomé Ya pensando un poquito En la parte del Cyberpunk Pero no descarto Que se pueda adaptar A algunas de las cosas ¿No? Por ahí igual dejaremos O estaremos pasando Imágenes de Fraseta Que es quien me ha inspirado mucho Como esos guerreros Todos musculosos Hechiceros Lagartijas gigantes Y todo este estilo ¿No? Entonces En cuanto a la parte Del diseño de juegos Se puede hacer De dos maneras Top down O bottom up Top down design Es cuando tienes La ambientación Y ajustas tus mecánicas Para que evoquen Esa evocación Y bottom up Empiezas con las mecánicas Y luego ajustas La ambientación O ajustas los elementos Gráficos Temáticos A tus mecánicas ¿No? Cuenta la leyenda Que juegos Diseñadores Como Stefan Feld Es como diseña ¿No? Hacen sus mecánicas Y luego ya la editora Es quien se encarga De poner la ambientación ¿No? Que se nota mucho En especial En ese diseñador Sí, así es Y en la parte De los objetivos Pensamos en otra Tercera mecánica Que puedo decir Bueno, que es lo que Van a estar tratando De hacer los jugadores ¿No? Y ahí fue donde Pensamos en un Área control Así es No soy tan fan De esa mecánica Pero Se me ocurrió Una manera En que la pudiéramos Hacer No sé si Te la voy a comentar Y ya tú me dices ¿No? Va a aparecer ahí Una imagencita Con ustedes Que les va a dar Un poquito más De referencia De lo que estoy diciendo Pero pensaba Que el distrito Se dividiera En cinco secciones ¿No? Cada sección Si la dominas Vamos a poner Terminó la ronda Y dominaste La sección uno ¿No? Ok Ganas Amanzas tu marcador De dominio Si la sigues controlando En la segunda ronda Vas a ir avanzando Y esos son puntos Que al final del juego Vas a recibir Eso también evita De que alguien Vaya a querer A que a los demás No les importe Ya tomar control De otro ¿No? Por ejemplo Sabes que hay que Quitarle control De eso Porque si no Va a seguir Sumando puntos Y también Eso permite Que no haya Alguien que domine Completamente Ya que pensaba Que cada ronda Se quita el dominio ¿No? Entonces Cada ronda Constantemente Están peleando Por una región Y la ventaja De ganar esa región Era que te daban Algunos bonos extra ¿No? Para la siguiente ronda Pensaba en Ah puede ser el primer jugador O empiezas con una carta extra O recursos extra Etcétera Etcétera Entonces a ver Digamos son ¿Cómo funcionaría esto Con dos o cinco jugadores? O no sé cuántos O sea En cada ronda Dices que se va a estar peleando Diferente O sea Las Las mismas zonas Se va a hacer borrón Y cuenta nueva En cada ronda Ok Pero ¿Cuánto va a durar una ronda? Eso creo que depende Un poquito De los trabajadores Que les demos ¿No? Ahora Ahí Ahí está la parte Del worker placement ¿No? Que Que lo que se puede hacer Es similar A lo que hizo El reciente Way of the Panda Si lo has visto No Todavía no Es un worker placement Y tus trabajadores También se utilizan Para controlar En este caso Regiones O bueno Caminos Porque tienes que ir Como matando ninjas En los caminos ¿No? Dejamos por ahí Una imagen Y Y entonces Tú tienes que decidir Si usar tus trabajadores Para hacer las acciones O para controlar El mapa Y creo que eso Me parece Como lo interesante De mezclar Estas dos mecánicas De área control Y worker placement Que tienes que decidir Si utilizar tu trabajador Para Para controlar O para hacer la acción ¿No? Entonces Ahí habría que Que pensar ¿Cuál ¿Cuál es el número? ¿Cuánto es el número Estimado de trabajadores? ¿Sí? ¿Y cuántos Vamos a tener Para controlar Las regiones? ¿Sí? Digamos Si tienes Cinco trabajadores Bueno entonces Si son dos jugadores Van a ser Diez trabajadores En total Que pueden usarse Para acciones O para controlar El área ¿No? Si son Si fueran Cuatro jugadores Entonces ya tenemos Veinte trabajadores Para acomodar En todo el mapa Yo había pensado Darles cubitos ¿No? Así de Por ejemplo Que algunas de las cartas Tuvieran Tanta influencia Y vas Mandas un trabajador Y con la carta De tres de influencia Y tú decides Cómo distribuir Las tres Así lo había pensado Pero también la idea De que el trabajador Vaya a dominar Me gusta Porque va así como que El publicista ¿No? Así voy a Voy a propagar La palabra De la empresa O cualquier cosa Entonces las dos Formas me parecen Interesantes Creo que brinda Muchísima más Este Opción De bueno La capacidad De decidir De pensar En verdad Qué hacer Como tú lo propones De sacrificar Un trabajador Pero a cambio Dominar un área Si ahí Y es donde Ahí empiezan O no recuerdo Quién definió Un juego Como una serie De decisiones Interesantes ¿No? Que tienes Que entonces Decidir Híjole Lo sacrifico Para tratar De controlar O mejor Me lo quedo Y hago acciones ¿No? Eso me parece Que es lo interesante ¿No? Entonces Puede ser algo así O sea A lo mejor Ahí podríamos Disminuir las zonas ¿No? Que solo hubiera Como tres zonas Para controlar Para tampoco Brindar tantos Trabajadores Quizá En vez de cinco zonas Nada más tres O al menos Así lo pienso O cinco Máximo O si las cinco zonas Pero que algunas Solo estén disponibles Para dos jugadores Hasta tres Y así Creo que eso Ya dependería De los playtests De ver como Así es Que fluye mejor Cuál es el número De trabajadores Adecuados ¿No? Se van a necesitar Cinco Vas a necesitar Diez Vas a necesitar Veinte Quién sabe Y Por lo pronto Hay que tratar De definir Como las mecánicas Básicas ¿No? Tenemos Este Worker Placement ¿Cuál es entonces Worker Placement? Bueno ¿Cuáles son las acciones Que van a hacer Los trabajadores? Y Deck Building Cuáles son las acciones De De las cartas Que tengas ¿No? Entonces Lo que puede ser Que habíamos comentado Es que Los trabajadores Te hacen llevar O sea Pones un trabajador Para llevarte una carta Que va a aumentar Tu mazo Así es Esa parte Del Deck Builder ¿Cómo lo habías pensado tú? Porque hay dos formas Está la parte Que utiliza Dominion Que son diferentes decks Que pueden ir personalizando O lo que hace Legendary Que es parecido A Dominion Pero Los junta todos En una pila central Y esa pila Va De manera aleatoria Va sacando las cartas Sabes que está Vamos a usar el ejemplo Sabes que está Spider-Man Pero no sabes Si vas a tener acceso A comprarlo Mientras que si fuera como Dominion Ahí está Spider-Man Y lo puedes comprar En el momento que quieras Sí Me gusta como Como esa parte de Dominion Que es algo similar A lo que hace Ex Libris También Que es un Worker Placement Pero las acciones También cambian Con cada juego Entonces lo que puedes hacer Es diferente En cada juego Entonces eso sería padre También En esto ¿No? Que cada juego Cada carta Va a ser diferente ¿No? Entonces digamos Tienes cinco acciones diferentes Por así decir O siete Cinco cartas O ocho No sé Y entonces tengas Que elegir ¿No? En esa parte Sí Pero entonces Siempre están disponibles Siempre estarían disponibles Todas las cartas ¿No? No Si no Más bien O sea Que haya como Quince cartas O veinte cartas Que en la caja hubiera veinte cartas Y solo se juegan con cinco Ajá Pero esas cinco Siempre están disponibles O las mezclamos todas No No Así que siempre estén disponibles ¿No? Abiertas todas ¿Por qué? Porque eso lo hace un juego de información más abierta Y también tienes que hacer tu estrategia ¿No? A partir de eso Que no haya tanta información oculta Sino que puedas hacer estrategia ¿No? Que eso me parece es muy Muy valioso Muy bien Ahora ¿Cómo pensabas Comprar las cartas? O sea Puede ser Si vas a hacer tu trabajador Si vas a usar tu trabajador O sea Simplemente pones tu trabajador Te llevas la carta ¿No? Esa puede ser una Ok Pero Lo habíamos pensado así Pero se me hace un poquito injusto Porque Bueno Tú sabes que Normalmente va a haber unas cartas Que tengan más fortaleza que otras O más impacto que otras Incluso Dominion lo balancea Con los precios que tienes que pagar Sí Entonces aquí Se me hace muy injusto Nada más poner un monito No sé si habías pensado en Un monito más tres pesos O aquí O un monito más algo Algo como lo que hace Lois and Clark Donde la sección de compra Las cartas traen una información Pero aparte el tablero proporciona otra Sí Sí creo que puede ser así también O sea sí No solo el trabajador Sino que haya otro recurso Tal vez no tantos recursos Sino haya Sí dólares Créditos Bienes O lo que sea Bitcoins Si es Y entonces tienes Pones tu trabajador Y ciertamente Las cartas más fuertes Que te valgan Más créditos ¿No? Y Y entonces tal vez Una de las acciones De los trabajadores Sea simplemente Tomar créditos ¿No? Pongo aquí mi trabajador Tomo créditos O la carta Te dé créditos Luego una carta Que me está dando créditos Para comprar más cartas Similar a lo que hace Trains No sé Ahí como lo vieras tú Que el deck de inicio Tuviera dinero O sea O que el dinero Fue en un recurso aparte Por ejemplo Moneditas ¿No? Y cada quien empieza Con cinco monedas ¿Quieres dinero? Pues manda un trabajador Por dinero No sé O a lo mejor Eso también puede ser Una de las recompensas De la parte de área control ¿No? O sea Quien domine esta área Se lleva tanto dinero La cosa de De que El dinero Sea una recompensa Es que eso puede Fortalecer mucho A algunos jugadores Y causas una Espiral de la muerte Entonces me parece Que si está en el mazo O sea Porque qué es lo que Cuáles van a ser Las acciones de los jugadores En el mazo Que va a ser diferente Al principio A la mitad Y al final del juego ¿No? Entonces ¿Cuáles serían por ejemplo Las cartas iniciales? Pues si vamos a poner recursos Tendría que ser créditos Al inicio Y quizás algunas otras De las funciones Que le demos a las cartas Yo había pensado en En darle algún podercito A las cartas Es decir Juegas la carta Y por esta ronda Que jugaste la carta Tu Tu trabajador Se transforma en hacker O no sé Y entonces Eso le permite Jugar en un espacio ocupado También había Pensado en En cartas Que Se pusieran Frente a ti Por el resto de la ronda Y te dieran un espacio Que solamente tú pudieras usar Como un edificio ¿No? Yo por ejemplo Ya compré el banco Lo pongo Como mi acción Y en esta ronda Lo voy a poder usar Pero solamente yo Porque es mi edificio Que compré Aquí Lo que nos va a servir Mucho es definir Como las acciones básicas Las mecánicas básicas Porque esas cartas Al final lo que van a hacer Es romper esas reglas ¿No? Romperlas consistentemente Pero van a variar El juego básico ¿No? Entonces ¿Cómo te imaginas Un turno de juego? Es mi turno ¿Qué voy a hacer? Robo cinco cartas Bueno Por decir un número Puedo jugar una carta Puedo colocar un trabajador Puedo colocar un trabajador Y ya Al menos de inicio Entonces dos acciones Jugar carta Que va a afectar Tu otro turno O lo que va a pasar En el turno Y colocar Un trabajador Trabajador Y aquí en colocar trabajador Tienes dos opciones Lo juegas en el mapa O lo juegas Para Comprar cartas ¿No? Ok ¿Y cómo verías Si en el tablero central Además de ponerlo Para intentar dominarlo Te llevaras una recompensa Aunque fuera menor Por ejemplo Bueno Se me está ocurriendo El distrito comercial Quien domine La zona al final del turno Se lleva diez monedas Por decir una cantidad Pero por poner el monito ahí Te da una moneda Para no atascar el tablero Que no fuera tan castigante El hecho de poner Un monito Y ya Para controlar un área Y te quedas sin las acciones Es que la cosa De poner el monito Es justamente Que te va a hacer Ganar el juego Porque tienes O sea Tu objetivo es Ganar Controlar la ciudad ¿No? Entonces por eso Es el sacrificio Justamente del trabajador Entonces la única forma De sumar puntos Va a ser en la parte De área control ¿Cómo es? Estilo Belfort Por así decirlo Ok Puede ser Sí que vas poniendo Tus trabajadores Vas Comprando cartas Y todo Pero al final Lo único que te interesa Es controlar la ciudad ¿No? Si fuera Cyberpunk Pues somos Saibatsus Empresarios que queremos Controlar esto ¿No? Si somos Sword and Sorcery Pues somos Como reyes Que quieren conquistar Un continente O algo así ¿No? Y si fuéramos Cocineros Van a ser Entonces bien Tenemos dos acciones Jugar carta Colocar trabajador En el mapa O en acciones Ok Ahora Estas acciones Que van a ser Las acciones De Worker Placement ¿Cuáles te imaginas? Que al final de cuentas Van a afectar El juego O sea Si yo Coloco Por ejemplo Puede ser una carta Que me permite En vez de colocar Un trabajador Colocar dos trabajadores O tal vez Mover de ubicación Un trabajador ¿Cómo ves eso? Si que una vez Que juegas una pieza En el mapa Ya normalmente No se puede cambiar Eso me gustaría El hecho de que Te permite mover uno Porque a lo mejor Alguien ya te das cuenta Que no vas a poder Dominar esa región En esa ronda Entonces tienes Un trabajador muerto ahí En especial por la parte De que no recibes Ningún bono Por jugar en el área Control Entonces Si ya te das cuenta Que no No vas a poder hacerlo A lo mejor Si te conviene Moverlo Creo que el mover Tendría que ser Una de las cartas De inicio Si mover Mover personaje Puede ser O mover un trabajador Puede ser Definitivamente Una carta Muy importante Entonces como ves Todas esas acciones Como mover Como jugar dos piezas Como recuperar Del mapa Como incluso matar Puede ser como 8 minute empire Que hay algunas cartas Que te permiten Eliminar cubitos Pero son pocas Entonces que sean Cartas que tengas Que ir construyendo En tu mazo Me parece bien Entonces Quedamos que el mazo Inicial tendría Lo que serían Los créditos O el dinero Creo que si debería De haber mínimo Una carta Que te permita Moverlo O cualquier cosa Ok Entonces Cartas Que vas a tener Dijimos Créditos Créditos Una carta Para mover Tu trabajador De zona Si me parecería Que solamente Sería una Como para que Las personas Se den cuenta De la importancia Pero se les pueda Permitir corregir Sus errores Y ya si después Quieren jugar Con esa regla Está la opción De comprar más cartas Pero también Creo que Ayuda mucho Al momento Del inicio Del juego Cuando te das cuenta De chin la regué Y no sientas Que perdiste Una ronda completa Mínimo está La posibilidad Ya si la tiraste Pues ya ni modo Ok Ok Si está bien Como ves Que fuera una misma carta Que te dé créditos O te permita mover Creo que eso sería Más como una Carta que pudieras Comprar Ok Ok Si Si me Si creo que sería Mejor mantener El deck de inicio Completamente básico Por ejemplo Star Run Solamente te da Un ataque Y un dinero Dominion Te da Punto de victoria Y un peso Y se acabó Y ya cosas como Dinero Más puntos de victoria Cosas así Ya las vas comprando Ok Entonces Que otras acciones Vamos a tener disponibles Como ves Matar nipples O matar piezas Lo que veo De matar un nipple Si lo veo necesario Por el hecho De que va a estar Influyendo el área Control Pero También no sé Que tan agresivo Vuelve el juego Más bien Más bien Eso sería De nosotros Que tan agresivo Creemos que sea Ese matar El nipple Sería Lo quito Del tablero Y se lo regreso Al jugador O lo quito Y se muere Y por esa ronda Ya no lo puede usar Podría ser Que regrese Al jugador Y al final de cuentas Si las acciones Van a ser Modulares O sea que Con cada juego Cambien Entonces Los jugadores Pueden elegir No sabes que No me gusta Así de agresivo O el jugador Mismo también puede decir Si vamos a meter Esto de matar Que lo pudieran regular Con las cartas ¿No? Por ejemplo Dominion Si no te gusta Tan agresivo No metes a la bruja O no metes a Milicia Ok Entonces si Puede ser matar Lo quito de tu mapa Y toma Te lo regreso Pero entonces ¿Qué impediría? ¿Cuál sería el sentido? Porque Si te quito Un monito del mapa Simplemente En tu turno Lo vuelves a poner Ok Entonces Quitarlo del juego Por así decir Y que se lo tenga Que comprar Entonces Esa sería otra acción ¿Qué podría ser? Secuestrar Secuestrar Ajá Que te permita Secuestrar un monito Y si el otro Lo quieres recuperar Te tiene que pagar Tuviera que pagar algo ¿No? Puede ser Inclusive podemos hacer Mejoras en las cartas De No sé Secuestro express Una cosa así No sé No se me ocurre Ahorita los nombres Pero que a lo mejor El rescate ya fuera De cinco ¿No? A lo mejor El rescate De ese secuestro Es nada más De uno De un peso Y a lo mejor Si el otro jugador No quiere O no puede Puede decidir Simplemente ¿Sabes qué? Quédatelo Y ya se lo regresas Al final de la ronda ¿No? Ok Entonces Sí Suena interesante eso Pero entonces Hablándote de esto En los worker placements Es muy importante También el número De trabajadores Y entonces Lo que podemos hacer Es que una de las cartas Te dé otro trabajador Que puedes usar Para conquistar O para nuevos acciones Igual tenemos que balancearlo Sí O sea si son Ese sí me gustaría Que fuera como Un edificio Que lo juegas Y se queda frente a ti Y en el momento En que tú creas Que necesitas otro trabajador Lo pones en ese edificio ¿Por qué? Porque de momento Quizás no siempre Sea necesario El otro trabajador Pero puedes llegar Un momento Donde estratégicamente Para el futuro Lo necesites Creo que se me hace Más estratégico De esa forma A cambio Nada más es una carta A no ser una carta Que la tengo en mano Y a lo mejor La desecho O no sé Y todo esto Obviamente va a necesitar Playtestearse Sí Creo que Reclitar trabajadores Va a ser muy importante Porque los vas a estar perdiendo En la parte de área control Entonces hay que ver Qué tan Comunes Va a ser El poner trabajadores El perder trabajadores El que te los mate Los secuestre Entonces eso va a depender Si va a ser una acción Más o menos común Que la tengas Digamos Que sea una acción Como dices Permanente En ti O una carta Que estés jugando Muchas veces Ahora eso también puede ser Si es una carta Tal vez en un principio Esa carta sea muy valiosa Pero si ya tienes Un montón de trabajadores Ya no sirve para nada Exactamente Entonces va a tener Que cambiar tu estrategia A la mitad O al final del juego Entonces también debería De haber algo Que te permite Eliminar cartas De tu mazo Esa es como Una carta clásica En todos los deck builders Eliminar cartas Como más Como más Podemos modificar Las reglas básicas Nuestras dos reglas De Jugar una carta Colocar trabajador En el mapa O en acción Para Controlar Áreas Ah quizá alguna carta Que te permita Jugar dos cartas Una carta Que te permita Jugar otra carta Otra carta adicional Como las aldeas De Dominion Algo así Que te den un bono Pequeñito A lo mejor Te da un crédito Y puedes jugar Otra carta Algo no tan significativo Pero que no sientas Que nada más sea como Ah si juego esta carta Para jugar esta otra Si Lo que van a ser las cartas Va a ser en esos tres aspectos En el área control En el deck building Y en el worker placement Entonces podemos Pensarlas En esta De esta manera Esta carta Si es créditos Bueno me va a afectar En el worker placement Bueno en el deck builder Más bien Porque Va a ser como una carta Muerta Por así decirlo No pero es para Comprar cartas Mover Una pieza Eso es del área control Matar Y secuestrar Del área control Aunque también podría ser Del deck builder Porque podrías quitar un Bueno Secuestrar solamente va a afectar El mapa O también podría secuestrar De otras zonas Creo que sería del mapa Ok Entonces es exclusivo Del área control Eliminar carta Eso sería Parte del deck builder Jugar Jugar donde ya Alguien más haya jugado O sea Yo ya no puedo Eso siempre pasa En los worker placement Algunos te permiten Por ejemplo En viticulture Que tienes el trabajador Sote Que puedes jugarlo Donde ya está lleno ¿No? Entonces jugar ¿Te gustaría que se fuera De base O que fuera de carta? Porque hay algunos Worker placement Que lo brindan Desde el inicio Sí Y hay otros Que lo tienes que desbloquear Por así decirlo Vamos a pensar En todas las acciones Ok Y vemos luego Cuáles son como las básicas Entonces Eso sería como Jugar en Donde ya está lleno La parte de deck builder Un Tal vez una carta Que te haga Ciclar tu Tu mazo Que descartes cartas Que no te sirvan Que vuelvas a barajear Tu mazo Sale Entonces Hablando de las acciones Que teníamos disponibles Teníamos la parte De tener créditos ¿No? Eso habíamos quedado Que era parte Del deck builder Ajá Mover un trabajador De un lugar a otro Ajá Eso es parte De área control Ahora ¿Ese mover trabajador Podría ser nada más Tuyo O también mover Al del oponente? Eso pueden ser Dos acciones Mover una tuya O sea Que una carta Sea mover una tuya Y una carta más cara Mover la de otra Ajá Teníamos la parte De secuestrar Un trabajador El cual lo quitabas Creo que secuestrar Y matar Pueden ser dos diferentes De esto va a depender De como lo veamos El juego Ajá De agresivo De rápido De todo esto ¿No? Reclutar un trabajador Ajá Para seguir teniendo recursos El eliminar una carta Jugar una carta extra Jugar en el mismo lugar O jugar en un lugar ya ocupado El hecho de poder romper la regla De jugar dos meeples Uno en el área Y otro en la zona de cartas O puede ser eso De jugar dos meeples O pueden ser cartas diferentes O la misma Que sea dos en el área Uno y uno O dos en la parte De worker placement Que te permita decidir ¿No? Ajá O pueden ser cartas diferentes Ajá Y el que te permita ciclar El que te permita estar Este Regenerando tu deck ¿No? O sea Más una carta puede ser Tan simple como eso Para O que descartes cartas Y robes tantas cartas O sea Hay variaciones de eso ¿No? Ajá Mover otro trabajador Dijimos ¿Sí? ¿Cómo más podemos romper las reglas? Pues podría ser Usando cartas mezcladas ¿No? Que algunas te dé dinero Y te permita mover O te dé dinero Y te permita reclutar Que te dé una carta extra Más reclutar Una carta extra Más dinero O pon un trabajador Y roba dos cartas O cosas así Esto ya sería En combinación de cartas Entonces pueden ser como ¿Consideras que haya cartas Básicas que tienen que estar Del todo el juego? Quizás no todo el juego Pero sí que ¿O todos los juegos más bien? No Por ejemplo No, creo que no Pero ¿Creditos? Sí, pero a lo que voy es Tiene que Ah, tú dices algún recurso O algo así Sí, exacto Sí Creo que los créditos Tienen que estar siempre Ya que es con lo que vas a estar comprando Ajá Creo que el hecho de reclutar también Ajá Y creo que el hecho de Mover trabajador También puede ser Ajá Ok Quizá lo de secuestrar Y matar un trabajador Podríamos Este Que los jugadores decidan Qué tan agresivo lo quieren Qué tan pasivo Jugar Jugar donde ya está lleno Creo que sí Pero creo que solo debe ser una carta ¿No? En el inicio O sea De las acciones O para construir su mazo ¿Crees que debe estar disponible siempre? Creo que solo tendríamos que Decidir en el playtesteo Qué tan necesario es Porque Hay que ver cuántas zonas vamos a tener disponibles Para Para que compren A lo mejor si son dos jugadores No es necesario Porque va a haber ocho zonas de cartas Pero si son cuatro Y nada más tenemos cinco zonas de cartas Puede ser que se necesite O puede que no Creo que de eso dependería más Por ejemplo Viticulture Que lo tiene de inicio Con el trabajador grande Es porque las zonas Se pueden llenar rapidísimo Sí Sí Y eso también depende Del número de jugadores ¿No? Así es Aquí en este caso Tal vez Con el número de jugadores Sería el número El deck de inicio ¿No? O sea que sean Seis cartas disponibles O ocho cartas disponibles Porque también van a ser Las acciones de los jugadores Si son cuatro jugadores Tal vez sí Que haya ocho cartas diferentes ¿No? Si son dos jugadores Más cuatro Creo que eso tendría que ser Como Más o menos Como cuánto promedio de cartas Quieres que compren En una ronda Ok ¿Crees que haya alguna otra acción Que deban hacer los trabajadores Además de comprar cartas Y controlar el mapa? Creo que ahí es donde entrarían Las cartas Que vendrían siendo como edificios Que yo mencioné Que puedes poner frente a ti Y por el resto de la ronda Tienes la opción De jugar en ella O Que haya cartas Que para activarse Necesites poner un trabajador Me recuerda mucho La parte de Lewis and Clark Donde para activar Algunas cartas Necesites poner un Un indio O sea que fueran cartas Como muy poderosas Tal vez Puede ser así Pero o sea Otra acción O nada más Es lo único que van a hacer Tus trabajadores Solo te van a servir Para comprar nuevas cartas O algo más Y bueno Controlar la región Pues está la parte De los créditos Pero creo que eso ya está Ya está cubierto Por la parte de las cartas ¿No? Sí Creo que me gusta Me gusta así de inicio El hecho de que nada más Tengas las acciones Tus recursos Son los trabajadores Lo voy a poner aquí Para bloquearte Comprar esa carta O lo voy a poner aquí Entonces es una mecánica Muy limpia Mis trabajadores O van a controlar O los mando A comprar Y las cartas Es como la parte En que vamos a estar Rompiendo Las cartas Es la parte En que vamos a estar Rompiendo Las reglas básicas Del juego Había pensado Que a lo mejor Para la otra cosa Que podían Funcionar Los trabajadores Fueran Algunas habilidades Especiales Que tiene Tu trabajador Bueno Tu facción O como decidamos Que te den Mucho flavor Para tu Para tu facción Pero creo que eso Podría ser muchísimo Más adelante Una vez que ya sepamos Qué reglas Podemos romper Si Probablemente No sea tan necesario Si estaría Padre O que las agresivas Fueran Street Samurais Que las de dinero Fueran Hackers O yo que sé Cosas así Que eso le da Flavor Y tú decides Ah pues si Como que ya sé Que me conviene Comprar De acuerdo a mi estrategia Me conviene Irme por este tipo De cartas O así Así es Pero creo que De base Creo que ya son Bastantes Entonces me parece bien Porque empiezas Con algo muy limpio En el cual nada más Tienes tu deck básico Y o intentas dominar O intentas comprar Más cartas Y ya eso es todo Y le permite al juego Ir evolucionando Sobre sí mismo A lo mejor después Vas a tener los edificios Que ya quizá Tendremos que decidir Si están disponibles Para todos O nada más para ti ¿Y qué van a ser Los edificios? Creo que tendría que ser Con todo esto A lo mejor Algunos edificios Podría ser Puedes mandar Un trabajador aquí Tiene espacio Para dos trabajadores Mandas uno Y eliminas dos cartas Y ganas tres créditos O algo por el estilo Entonces ¿Cuál sería La ventaja O diferencia De nada más Construir en tu mazo Y estar jugando Así? A lo mejor Los edificios No cuentan Como carta jugada O a lo mejor El hecho de que Tengas un edificio Te da más una carta Y te permite O más una acción Por así decirlo Y te permite Planear a futuro ¿No? A lo mejor Después tienes Un sistema El cual Funcione Con uno Dos O tres edificios Que pudieras Activar al mismo tiempo Y estos edificios También serían O sea Estarían Las opciones Que comprarían Los jugadores Sí Es lo que Pensaba Entonces A lo mejor Puede haber juegos Que no hayan Edificios Algo así Como lo de Dominion Con los Con las cartas Naranjas Las temporales Creo que Podemos probar Nuestras acciones Básicas Ver cómo Funciona El juego Y ver Cómo pueden Cómo influencian El ritmo De juego Y todo esto Esos edificios ¿No? Sí La razón por la que Pensé en edificios Es porque es algo Muy clásico En los Worker Placement El hecho de que Hay ciertas opciones Y tú mismo Vas desbloqueando Otras Ya sea Construyendo Etcétera Etcétera Lo hace Belfort Lo hace Lords of Waterdeep Y así ¿Lords of Waterdeep? Ah ya 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 Sí Pero ahí Los edificios Son disponibles Son para todos Mientras que En Belfort Solamente son para ti Entonces por eso Esa parte de Pensar Si queremos Que estén disponibles Para todos Que a lo mejor Ese sea el riesgo Del edificio La ventaja Es de que Activas una nueva acción Pero Alguien te lo puede ganar A lo mejor Como lo que hace El Lords of Waterdeep El hecho de que Alguien vaya ahí Te permite hacer algo Si tú vas Obtienes el bono Suponiendo Pones el trabajador Te permite reclutar Pero si alguien Hace otra acción Tú obtienes Alguna ventaja Pensando en la parte O sea De deck building O sea Tienes esa opción Y todos Digamos El edificio se llama Banco Y te permite hacer Quien sabe cuántas cosas O sea Todos pueden comprar Esa carta Así es Esa parte sería Si de verdad Decidimos que sea Parte del deck builder Pero A lo mejor Un mazo extra De puros edificios Que Ten disponibles Para construirse Y una vez que Alguien lo construye Está disponible para todos No sé Creo que lo que nos conviene Es dejar El esqueleto básico Del juego ¿No? Y ver Qué podemos construir Sobre eso Capaz si Vemos ¿Sabes qué? El juego es muy elegante así Y no hay necesidad No hay necesidad O se playtestea Y los jugadores dicen No sabes qué Como que le hace falta algo Así es Entonces Pero dejar Como el esqueleto básico Creo que ya tenemos Nuestras acciones básicas Ahora nada más La ronda terminaría En cuanto todos Hayan colocado Sus trabajadores Y dar la oportunidad De pasar también ¿No? Porque a lo mejor Ya no hay opciones O ya no quieres Y el hecho de Forzar al jugador A que siga poniendo trabajadores Puede que lo haga Lo haga Alargar el juego ¿No? Aunque a lo mejor Pasar Defina Que tú mandas Los trabajadores restantes Al mapa Y se acabó Pero entonces Y la otra La siguiente ronda Vas a empezar Con cero trabajadores Porque ya los pusiste Tienes razón Perdón Me quedé con la idea De que cada ronda Quitabas Trabajadores Sería No Sería padre Que tal vez Al final del juego Y aquí también Tenemos que definir Cuando se acabe el juego Que si fueras construyendo Si tenemos que Playtestear esa parte ¿No? Por lo pronto Creo que podemos Dejarlo así ¿Cómo ves? Entonces El esqueleto básico Es ¿Juego un trabajador? ¿Juego una carta? Creo que primero Sería jugar una carta Y luego Colocar trabajador ¿No? Porque la carta Afecta ¿Cómo colocan Los trabajadores? Creo que también Podríamos jugar Con eso ¿No? Podríamos checar A lo mejor Algunas cartas Conviene que se juegue Después O de plano Si definimos eso De una vez Y nos Forzamos el diseño A que sea Única Las cartas Se tengan que jugar Primero Por ejemplo Para pensar Que mueves Trabajador Y colocas El trabajador Que no sea al revés De que lo colocas Y luego lo mueves Sí Sí Hay que Ahorita vamos a pensarlo así Jugar carta Colocar trabajador ¿No? Que es lo que habíamos pensado Ya en el primer playtest Que podemos hacer O sea Creo que es lo siguiente Que vamos a hacer Es hacernos una versión Súper rápida Hacemos un mapita Con cualquier pieza Y unas cartas También ahí escribimos Lo que sea Y ver cómo fluye el juego ¿No? Ver a partir de eso Que aprendamos Qué podemos construir Cuántas cartas necesitamos Cuántos trabajadores necesitamos Y así ¿No? Me parece bien Entonces De momento Tenemos esto Y empezamos Bueno Ustedes mismos Están dándose cuenta Cómo van haciendo esto No sabemos En qué va a terminar Cómo va a terminar A lo mejor terminamos Con un trick-taking game Al final Así es el diseño De juegos O sea Muchas veces O si no es que La mayoría de las veces El resultado final No es como el tel Lo imaginaste En un principio ¿No? Tal vez nada de esto Nos funciona Y definitivamente Nos vamos por otra idea ¿No? O a lo mejor Mientras estamos Playtesteando Nos damos cuenta Que oye Como que el área control No es tan pertinente O no debería estar aquí Y a lo mejor Lo convertimos en algo Más limpio O a lo mejor Le metemos más cosas No sé Pero es padre Para nosotros también El hecho de que Ustedes estén siendo Parte de este proceso Así que Si tienen comentarios Escríbanlos Por favor Piensen Díganos Qué es lo que piensan Cuáles son sus opiniones Cómo ven esta Esta idea Que ahorita sigue Muy abstracta Qué es lo que piensan En general Estén pendientes También de las redes sociales Porque ahí vamos a estar Poniendo fotografías Del playtesteo Vamos a estar Poniendo encuestas Para que ustedes También puedan participar Y ser parte De todo este proceso Así es Pues muchas gracias Por empezar Este nuevo proyecto Con nosotros Por aquí nos estamos viendo No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Y desde luego Comentar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Hasta luego